vamos a pegarle la dirección a sus compañeros en el muro a ver si así logramos que haya más se junten, ha funcionado en los votos del grupo, hola Tadeo, hola Ivonne, hola Ricardo, hola maestra, ¿cómo están? Hola maestra, hola maestra, hola Richard, muy bien, a ver cuántos se van a ir uniendo ahorita las palomitas de maíz empiezan, muy bien, este, chicos, ¿han visto las actividades de esta semana? Hola Gerardo, bienvenido. ¿Alguien le ha hecho el ojo? No, no, sí, sí, no, se las platico rapidísimamente, esta semana vamos a trabajar con dos cosas, documental y mi territorio, ¿sale? El documental, yo les mandé, hola Sayuri, les mando unas... Hola maestra, buenos días. Buen día, un documental precisamente que la Universidad de la Ciudad de México hizo sobre la colonia Ramos Millán, que es en donde ustedes viven la mayoría, y, este, hay como que narran muchas historias de cómo era la colonia, de cuándo llegaron, cómo se hizo, y demás. Es importante que vayamos recuperando esto, no tanto porque vayamos a hacer historia ni nada así, sino porque el arte es un trabajo que requiere como entender o analizar muy bien el contexto o el lugar en donde están sucediendo las cosas, o a donde se va a trabajar como artista. Entonces, este documental les sirve a ustedes también como para empezar a conocer la historia de esta colonia en donde ustedes viven. Pero lo que yo también les pido es que ustedes aporten a esta historia y que ustedes investiguen o busquen o pregunten con su familia quién les puede contar más historias sobre todo lo que ha sucedido en esta colonia donde vivimos, donde viven, y, este, y vayamos haciendo más grande el documental, ¿sale? Por lo general son personas mayores las que nos ayudan con estas cosas, pero no tiene que ser así. A lo mejor yo conozco a un chavo, una chava, que hace grafitis en la calle y que los deja ahí y que a lo mejor me quiere platicar por qué rayan los grafitis o hasta dónde llega a su territorio o por qué ponen los tenis colgados en los cables de la luz. Entonces, yo puedo buscar a alguien que parezca que es interesante o que sabe algo que yo no sé de la colonia y se lo puedo empezar a preguntar. Ahora, no me voy a salir a buscarlo, no se salgan de sus casas y, este, pregúntenles por teléfono, díganle, oye, abuela, este, grábame en un video la historia, ¿te acuerdas aquella historia que siempre me contabas, abuela? Que salías de la escuela y te comías, quién sabe qué, ahí afuera. Ah, bueno, esa historia que a mí me gusta tanto, cuéntamela en un video. Y entonces que se los manden a ustedes, ¿sí? Para que no tengan que salir. Ahora que sí tienen la fortuna de tener a la historia ahí en su casa, pues qué bueno. Si ustedes son los que andan haciendo grafitis en la calle, pues, nárrenos su historia, cuéntenos, ¿sí? A mí me ha pasado, fíjense, un día caminé tanto por una calle que me fui así con mi dedo, haciendo una línea toda la calle larguísima con el polvo de los coches. Así, cuando volteé, dije, ah, mira, mi línea empieza desde allá, desde donde está la escuela, y llegó hasta acá, casi, casi hasta Tesontla, ¿no? Bueno, sí creo que es Tesontla. Y se veía mi raya, ¿no? Mi dibujo. ¡Oh, qué bonito! Entonces, uno puede ir dejando huella de muchas maneras, y a lo mejor lo importante es que podamos contar esas historias, ¿sale? Esas historias son las que le van a dar vida, y las que crean y hacen que una comunidad se vuelva más fuerte, se vuelva más interesante. ¿Sabes? Que los huesitos de la 106, que yo me sé la receta de la salsa, que mi abuelita se la sabe. Bueno, pues, ponemos la receta de la salsa de los huesitos, y hacemos un documental de cocina. Ponemos, este, no, que mi abuelo es rebueno para vender chácharas en el mercado. Ah, pues, a ver, hacemos un documental de cómo vender chácharas, o cómo recuperar, ¿sale? Los temas son los que ustedes quieran, porque, pues, así es la historia. Se arma con las historias de todo el mundo, ¿sale? ¿Hasta ahí hay dudas? No. Ok. Yo veo puras bolitas, nomás veo a Tadeo, pero bueno, sé que a veces a esta hora se complica más la conexión de internet. Bueno, vamos a empezar. Yo canto. Yo soy un niño salvaje, inocente, libre y silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de la nube, yo solo sé compartir. Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella y yo soy hijo de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu, camino a la inmensidad. ¡Listo! ¡Hola, mi neno! Ya estamos empezando todos. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir con las series y los costales bien rapidísimo. Cada quien va a escoger una serie que va a decir y va a empezar. Si yo no, no, y nomás prende su micrófono y va. Porque hoy vamos a agregar este. No sé si vieron el videíto de cómo hacer tu bastón. Bueno, vamos a poner el... Ahorita les explico cómo lo hacemos, pero vámonos con las series. De todos modos está ahí en el classroom ya puesto cómo hacer un bastón de malabares. ¿Está bien? Vámonos, pues. ¿Quién quiere con el uno? Yo, maestra. El más bastón de dos. Venga, Tadeo, échale. Ya láncenlo más arriba, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ahí me lo tiré! Diez, uno, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Muy bien, gracias, Tadeo. ¿Quién es el dos? Yo, maestra. Venga, Gerardo, vas. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, dieciocho, dieciséis, catorce, doce, diez, ocho, seis, cuatro, dos, cero. Viento, bendice, minero. Vamos con la de tres. Échale. Venga, maestra. Yo, ya. Tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, veintiuno, veinticuatro, veintisiete y treinta. Va, de regreso. 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 13 y 0 ya Bien todos, muy bien, ya están bien puestos Yvonne O Ricardo ¿Quién hice yo con el 4? Acuérdense que son los dos costalitos Ninguno, creo que a Ivonne no le funciona bien su cosa, su cámara Ahí, vámonos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 Al revés 40, 36, 32, 30 Ay Dios mío, está soltando 40, 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4, 2, 0 Listo, lo logré 5, ¿quién quiere la del 5? Sayuri ¿Quién va? Nadie Yo estoy un poco ronco Yo maestra Órale, vas Gerardo El 5 Órale, yo estoy ronca 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 45, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0 Bien todos Difícil Ahora es con la 6 Eso Por ahí las puse el tutorial, es muy fácil Oye, Emiliano, eso está dificilísimo Este, van a enrollar bien cerradito Una cartulina Y luego la van a enrollar con masking Si no la tienen ahorita Vean cómo va a funcionar el ejercicio Y para la otra semana ¿Nuestra se debe de ser? Sí, ese está bien Bueno, ahorita tú vas a ver también Nuestra, yo no lo tengo Lo vas a armar Váyanlo armando Ahí también ya les conté cómo Ahorita vean cómo es Y cómo lo vamos a usar ¿Sale? Brazo bien estirado Onda, si fuera yo Harry Potter Y fuera a hechizar a un Malvado Bien estirado ¿Sabes? Déjenme Para que sí se vea Eso, así ¿Sale? Y lo que voy a hacer es que voy a girar Mi bastón Voy a girar y lo voy a cachar ¿Sabes? Ahí ustedes también Van a ir viendo si sí les quedó Si sí les sirve Quieren que pase el avión Porque Si está muy aguadito A lo mejor no les va a ayudar Y se les va a doblar Si está muy larguísimo A lo mejor también les cuesta mucho trabajo Como cacharlo ¿Sale? Pero Váyanle midiendo Si está muy largo Le cortan Si está muy aguadito Enróllenlo más apretado Para que pueda funcionar Eso, Tadeo Ahí va Eso Ahí está Y entonces Este vamos a ir con el 6 ¿Quién se sabe la serie del 6? ¿Nadie? Vamos a ver Ni yo me la sé No he practicado Vamos a ver A ver, vas Yo El 6 12 Bien 18 24 30 30 36 Bien 42 48 48 54 Y 60 Bien Cambia de mano Pac Vamos para atrás 60 Está bien Está bien 60 54 Ya no pude 60 54 42 42 No 48 42 36 30 30 24 18 12 6 Y 0 Ciertos ¿Sabes? Así va a funcionar Hice este improvisado Ok ¿Sirve? Sirve Tú Tú Pruébalo Se necesita Váyanlo viendo El más Ya que esté duro Pero haz la prueba ¿Listos? Muy bien Cuesta trabajo ¿Verdad? El peso es importante Por eso le ponemos El más ¿Sabes? Muy bien Ya estamos listos Tienen toda la Semana Para practicar Para empezar a practicar Con los bastones ¿Sabes? Después vamos a irle avanzando Eh Pues cuando vamos a empezar Esta semana vamos a trabajar Con nuestro territorio Nuestro territorio Lo va a empezar a marcar Dos líneas que vamos a trazar Primero Y vamos a respirar Gracias a ir a respirar Inhalar el aire Exhalar El primero comprime El segundo libera Gran mezcla para esta vida Por eso doy gracias a mi cuerpo Cuando se comprime Cuando se libera Y estamos listos para dibujar Vamos a ver Entonces Mi territorio Me va a hacer Todo ese espacio Que yo puedo ocupar ¿Sí? Y el primer territorio Que me toca ocupar Es El mío Estar Aquí Ahorita así Y así No voy a llegar A ningún otro lado Más que Hasta donde puedan Estirarse mis brazos ¿Verdad? Hasta donde llegue mi cabeza Mis pies Mis brazos Ese es mi territorio Si yo ya me muevo así Pues entonces Mi territorio crece ¿Verdad? Pero de entrada Esto es todo mi territorio Ya cuando me muevo Y me desplazo Hasta mi barrio Me respalda ¿Verdad? Por varios lugares Donde cada quien sabe Esos lugares Los vamos a ir poniendo En el mapa ¿Sabes? Nos vamos a ir acomodando En nuestro mapa Con estas figuritas Que vamos a hacer Entonces Vamos a empezar Y yo Soy una línea recta Porque estoy derechito Vertical Estoy de pie ¿Sale? Vamos a empezar Con esta línea Vertical Derechita Sin usar regla Acuérdense Muy bien Acuérdense Que ustedes Ya están pudiendo Trazar muy bien Sin usar aparatos Mi segunda línea Va a atravesar No a la mitad Un poco más arriba Y es la que me da Esta chance De estirarme Mis manos Están ahí Muestra sí A ver Eso Tadeo Muy bien Ahorita te sugiero Que usas un solo color Y después Vamos a meter varios ¿Sabes? Vientos Miguel Vientos Gerardo Sayuri No te veo Ivonne Y Ricardo No los veo Pero imagino Que lo estamos haciendo bien ¿Sabes? Entonces ya tengo Mi cuerpo Mis brazos Bien Ivonne Ahí vamos Eh Y va Lo voy a dividir En varios pasos Y después lo hacemos Todo completo ¿Sabes? Voy a iniciar Y mi mano Va a hacer una curva Y va a subir A mi cabeza Y va a bajar Mi mano Sube a mi cabeza Y baja Maestra sí A ver Eso Bien todos Bien Tadeo Gerardo Chido Vamos bien Ya te iba a decir Miguel Emiliano Bien Ivonne Vamos bien Baja mi mano Y va a rodear Mi otra mano Y se va a ir A mi corazón Se fue A mi corazón De mi corazón Va a rodear Mi mano Otra vez Y vuelve A llegar Al corazón Eso Eso Bien Todo este Emiliano De mi corazón Va a bajar A la tierra Y se va Y se va A sentar Y va A volver A subir Hasta tocar Otra vez Mi corazón Eso Ivonne Muy bien Bien Entonces Gerardo Ahí va Le está Agarrando forma Vayan echando Ojo También a sus Formas Y a sus Líneas Acuérdense Que al final Cuando lo repasamos Varias veces Podemos Corregir Alguna cosa Que no nos Haya gustado ¿Sabes? Maestra sí A ver Eso Te veo Ahora sí Te veo Bien Te veo Qué bueno De mi corazón Vuelvo a rodear Mi otra mano Y voy a cerrar Mi ser Me volví a juntar Aquí a donde empecé Y lo voy observando Y digo Aquí como que no me quedo Tan parejito Aquí como que lo voy a arreglar Ahorita que toque Acuérdense Que no borramos Corregimos Eso Bien Está padre Emiliano A lo mejor Podría ser más grande La parte de abajo La que se va a sentar En el piso Ahorita voy a empezar Eso Bien Entonces Gerardo Bien Tadeo Nada más que lo estoy corrigiendo Ok Vamos a corregir Pero acuérdense Para corregir Lo que hago Es que recorro Otra vez Todo desde el principio Y voy corrigiendo Por ejemplo A mí aquí Esta no me quedó Tan bonita Pero ya la corregí Ahí Estejiz Corrijo Las partes Que no me acaban De gustar No hay problema Con corregir Lo que queremos Y con corregir Lo que hemos hecho Muy bonito Corregir Las cosas Que hemos realizado Y romper El gisno Es bonito Corrijo 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 Y siempre Cierro Donde empecé Ahí estamos Ahí estamos ¿De qué le van viendo Forma a esta figura? Eso Bien Emiliano ¿Una flor? ¿Una flor? ¿Qué más? Yo le veo Forma de flecha 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 Ok ¿Qué más? Como un trébol De tres hojas Un trébol De tres hojas Ah Puede ser Maestras Yo lo veo Como forma De un arco Un arco Bueno Está bien Vamos a usar Esta forma Para simbolizar Esos lugares Hasta donde Yo llego Con esto Vamos a poner Nuestro Territorio Y Fíjense bien Mierito A repetir Las veinticinco mil Veces Hasta que me quede Como yo quiero Que me quede Fíjense aquí En esta se ve Cuántas veces Pasé por ahí Ajá Hasta que logré Que me quedara Como yo quiero Entonces No hay problema No se preocupen Y aquí hice Como otras Veinticinco ¿No? Chiquitas Grandotas Medianas Hasta que dije Ah Así va a ser ¿Sí? Este simbolito Lo vamos a usar Para colocar Nuestro Territorio Pongo uno En una esquina De donde va Mi territorio Otro en otra esquina Como estas chinchetas Que salen En el Face Y entonces Marco Y marco Y marco Y marco Y con eso Voy a delimitar Muy bien Tadeo Te faltó Como toda la una De los cruces Aquí en medio Acuérdense que Siempre pasa Por el corazón ¿Sí? Avanza y pasa Por el corazón Avanza y pasa Por el corazón ¿Y esa? Eso Ese chiquito Ya quedó mejor Muy bien Ahora Esto Le podemos Poner color Para cada quien Acuérdense Que ya hemos visto En las sesiones Anteriores El color También significa Cada quien Puede darle Los colores Que quiera A su trabajo Esperamos Que dan Cuatro minutos Maestra Exacto Cada uno Va a escoger Qué es lo que Quiero decir O significar Con los colores ¿Qué le voy a poner? ¿Qué le voy a poner? ¿Qué le voy a poner? Le puedo poner Lo bonito Que le ponga Un escudo protector Alrededor Este es como Su escudo ¿Qué pasó? ¿Algo que muestra? A ver Vientos Oh mira Ya le agregaste Muy bien Vientos Emiliano Ahora Le voy a sacar Foto Al que estoy Haciendo ahorita Y esa Lo voy a subir A mi libro De artista ¿Va? Voy a pegar ahí Saco mi foto Este sí Lo podemos presentar En el pad ¿Verdad? La otra parte Es lo que voy a subir O voy a marcar En mi mapa Para poder Este Para poder Marcar hasta dónde Llega mi territorio ¿Sale? ¿Hay dudas? ¿Preguntas? No maestra ¿Comentales? No Muy bien Quedaron muy bonitos ¿No? No maestra Se ven muy padres Sus figuras No Sus formas Perdón No maestra Te voy a preguntar Algo A ver ¿Cómo se llama La canción Que pone al inicio? Ay ¿Qué crees? Que es una cortinilla Que viene En un programa De edición De video Se llama Viaje Nada más así Gracias De nada Muy bien Sayuri Quedó muy bonito Vámonos despidiendo Chicos Espero sus trabajos Ah Si me deben trabajos Pónganse al corriente Yo de todos modos Los estoy revisando Si hay alguno Que esté Este viendo Que O que me está Poniendo al corriente Vean como yo Les voy subiendo Sus calificaciones ¿Sas? Entonces No se queden ahí Este En la de Ya Ya no lo pude hacer Ni nada Pónganse al corriente Mándenmelos Y seguimos avanzando ¿Sas? Bueno Sí maestra Abran su micrófono Despídanse Nos vemos Adiós 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 CC por Antarctica Films Argentina